Todo lo que se pueda decir del partido entre Benúr y el Deportivo Libertad de Sunchales queda en segundo plano. Hasta inclusive, mire, le digo, la renuncia de Raka, porque el eje de todas las miradas y comentarios está apuntada hacia la actuación de este impresentable árbitro que es Edgardo Ságer. Fue realmente lamentable lo del árbitro del partido que perjudicó notablemente a Benúr. Pero vamos viendo, primer tiempo, el juego estaba 0-0, corta esta acción, marcando la falta cuando Oliveira convertía el gol. Está claro que debió aplicar la ley de ventaja y por ende hubiese sido gol de la VH. De todos modos, Oliveira en esta acción, la peina nieva e ingresando por el segundo palo, lograba abrir el marcador para la VH que se fue al descanso, mereciendo más porque había jugado un buen primer tiempo. En el complemento se quedó el equipo de Raka, se animó el Deportivo Libertad y a los 16 con este remate desde lejos de Esteban Pereira, conseguía el empate. Llega esta acción donde infantilmente Diego Geck comete penal, lo marca el árbitro del partido en este caso correctamente, protesta Mario Nieva, es amonestado, sigue protestando Nieva. Tanto Sanis de fútbol, Mario, por favor, no aprendiste. Doble amarilla, roja, se quedaba con un jugador menos el equipo rafaglino, Antonelli cambió con categoría el penal por gol y el Deportivo Libertad que lo daba vuelta. Y aquí la gran polémica, Guerrero va fuerte, comete falta, roja directa. Se acerca Vaca, roja directa también, quedaba con ocho hombres. La BH, Gonzalo Guerrero, como vemos, comete falta, hubiese sido como mucho para Amarilla, también se hubiese ido antes porque había sido amonestado en la jugada del penal, mientras que Vaca, que también estaba amonestado, lo expulsa directamente por algo que supuestamente el capitán de la BH leía. Vaya uno a saber qué es lo que sucedió. Lo cierto y concreto es que la gente estaba enardecida contra el juez del partido, empezaron a caer piedras, por eso el juez suspendió transitoriamente el encuentro, los jugadores del Deportivo Libertad se fueron, después volvieron y continuó como se pudo el juego. Ocho contra once, Benúr intentó, pero no hubo caso. Siempre alguien tiene que pagar las consecuencias. Y en este caso el pato de la boda fue Ezequiel Saavedra, que dio roja directa por esta falta que ni siquiera era para Tarqueta Amarilla. Tras el pitazo final de este deplorable árbitro que es Edgardo Sager, presentó su renuncia y de carácter indeclinable Omar Raka como técnico de la BH, entre otros motivos por entender que los referentes del equipo no le responden de manera positiva. una pena que el técnico tenga que pagar las consecuencias en algunos casos de los malos arbitrajes y en otros como en este partido ante Libertad de la irresponsabilidad de algunos jugadores de Benúr.